bienvenidos y gracias por estar con nosotros este es el nuevo viaje de la democracia saludamos a nuestro amigo colega y periodista juan carlos velásquez estrada con rubén buenos días hoy no andamos en el vehículo por precaución lo guardó usted porque había paro pero el paro se levantó hasta amanecer y yo creo que era lo que se tenía que presentar porque el gobierno no me refiero a petro que eso ya lo veníamos hablando sino a los funcionarios y a los ministros que fueron los que realmente negociaron con los transportadores porque de seguir así pues hombre se incrementó la papa se incrementó la yuca se estaba dañando el pescado la leche se vinagró y los precios hubiera nadie aguanta un paro de transporte lo acabamos de vivir cuatro días no más cuatro días digo yo ya su sobra era infinita ya hablaban de falta de gasolina es decir se iba a paralizar el país que hubo en este pulso un ejercicio muy interesante rubén porque mire cómo es el de ejercicio el domingo el gobierno dijo que aumentó 1904 pesos soy el poder y el lunes le dijeron no lo vamos a pagar le pagamos 100 pesos exactamente arrancaron 1904 y se ponen 200 pesos como terminó ni 1904 ni 100 pesos terminó en 800 es decir un punto medio hubo negociación pero mire rubén la experiencia para el país y para el gobierno que está en el poder que la izquierda no estaba en el poder hace muchos años hace muchas décadas ser gobierno nunca ser gobierno don rubén es como ser papá o mamá de un adolescente es muy difícil todo casi todo no se aprueba y esta decisión que una decisión muy responsable del gobierno petro de nivelar el diésel y terminar el subsidio le costó sangre sudor y lágrimas y fue víctima esta vez de lo que ellos fueron siempre victimarios de la protesta social exactamente pero mira yo pero una protesta social organizada juana porque mire es la el primer paro de camiones donde los estudiantes universitarios de la nacional de la de antioquia de todas las universidades públicas no salieron a quemar llantas y hacer problemas no se presentaron problemas de orden público de gran magnitud o sea si es obvio se presentaron bloqueos aquí en el área metropolitana en el valle de la burra pues sólo bloqueos en el sur hubo bloqueos en el norte odio eso pues paralizó en gran parte todo todo el valle de la burra pero esos desmanes que se presentaban antes no es más lo es una cosa contraproducente usted no vio las declaraciones de su director de la de la protección social prosperidad social perdida social en gustavo bolívar declaraciones o como llamar justificación no un tipo de alucinación o sea gustavo bolívar quien financió la primera línea en bogotá dijo que él nunca promovió los bloqueos no él promovió incendiar el país que es peor que él promovió dejar a un país sin aire porque cuando bloquearon la ciudad de rubén usted sabe que se bloquea la dinámica económica de este país completamente de bolívar que ya el gobierno es que gobernar es muy distinto decirle que después de dos años petro y su gente y el gobierno se dio cuenta lo que era gobernar que no es simplemente prometer y sacar gente a la calle es tomar decisiones responsables y asumir la responsabilidad sobre ellas y tener que solucionar un dolor de cabeza y déjenme decir de esta manera en blanco y negro le fue bien al gobierno no está hablando de petróleo del gobierno los ministros todo el tiempo estuvieron ahí el ministro de hacienda siempre explicó en el transporte de hacienda minas si estuvieron ahí y amanecieron negociando y hoy arreglaron petro se comportó de una forma extraña porque extraña juan pero yo creo que no es extraña sino medio loca y esquizofrénica si usted tuvo la oportunidad de ver la locución que hizo el presidente hombre a quien un mandatario de un país de las características como éste le da por decir sobre el paro vamos a hablar mañana o pasado mañana y empieza acá ese rencauche de lo de pegasos de no sé qué de la dipol que no sé qué pero mire que quedó en forzado quedó muy los memes los memes fueron corridos por redes sociales pero quedó tanto le quedó pintado el presidente el que tiene una obsesión él sólo gobierna para el 30 por ciento de su gente que lo vota a mí él sólo piensa en los temas que lo obsesionan y como él fue guerrillero y como después de la oposición fue víctima que es real de las chuzadas está enloquecido con las chuzadas y sigue obsesionado con las chuzadas le llegó un dato de chuzadas y con esto es lo más importante no importa que esté parado el país como nunca en mi gobierno no importa que la gente esté bloqueada que los colegios niños para salir no lo importante es esto para el país y la gente quedó desconcertada dijo oiga y dónde está el piloto ese señor es presidente de dónde de dinamarca de suiza o de cundinamarca pero el gobierno hizo bien rubén o sea el gobierno entendió que no tiene todo el poder que tiene que negociar inclusive al final mire que hasta ese cuento del es más del pasado que la policía la ciudad ayer en bogotá operó y por orden del gobierno y el gobierno autorizó sí claro es que ser otra vez ser gobierno don rubén papá de niño adolescente muy fácil o yo tal es que hablar para desde una corrupción del senado es muy fácil como lo hicieron bolívar y petro en su momento pero venir a manejar este platanal es una cosa completamente pero le digo hay ganadores y perdedores como todo pero todo el mundo se dio y para el país ni siquiera se acabó el bloqueo eso es perjudicial como nunca pero mire que uno se pone a pensar y a comparar en las crisis se conoce el talante del gobernante del líder su comportamiento usted dio cuenta el alcalde de bogotá galán que no es muy popular exacto hizo los cuatro días del paro si completamente al frente de la ciudad pidiendo ayudas al gobierno vengan para acá vengan para allí no bloqueen todas las cosas lo que estuvo al frente convenció al gobierno de soltar la policía que está enemigo es decir en estos cuatro días hablando de liderazgos el presidente comportó de una forma extraña incomprensible y galán se comportó como un gobernante y al final eso la gente de saber que cuenta con un alcalde en bogotá que repito bogotá de gobernar es dificilísimo 50 y 50 siempre pero esos cuatro días galán lo hizo muy bien gran ganador político carlos galán esta semana óigame y lo otro es que mientras se pasa pues lo del paro todas las cosas y el concentrado la negociación de los transportadores toda la cúpula mayor de la andy se vino para medellín hombre el sector privado le repetimos ningún gobierno de ningún país del mundo es capaz de solucionar los problemas de un país y el sector privado y ningún capital público ninguna plata pública es capaz con la responsabilidad de todo un país si el yo privado no hay forma y medellín fue epicentro no de un congreso de la andy del congreso de los 80 años del año diseño y aquí por supuesto más pero obviamente y aquí está concentrada pues hombre una cúpula una cúpula de sigue bastante alimentada por los empresarios toda la cosa un departamento que esto es como un país hermano muy de derecho esto tiene su este es la de su complejidad este es el departamento líder de la oposición en colombia exactamente no solamente posee el segundo el número de votos sino porque es donde más mal califican a petro y sus líderes políticos federico gutiérrez y andrés julian rendón se enfrentan a petro día y noche y esa semana no fue la excepción le dieron presidente pero gobierne presidente de bloqueo este país y andrés julian y federico también estuvieron al frente del tema tratando de que el bloqueo no fuera total pero los empresarios dijeron señores los tenemos de amigos y aliados los queremos tengan para cada práctica privada que aquí la trabajamos aquí sabemos qué hacer con eso lo hacemos bien así es bueno salió esta semana en por ya que a nosotros nos gustan mucho las encuestas porque es el termómetro cable a tierra para uno mirar cómo va la cosa mil doscientas encuestas presenciales encuestas presenciales en las principales ciudades del país metieron inclusive montería seis ciudades algunas algunas ciudades pero rubén mire que no es extraño ojo a lo siguiente si esto es un seguimiento en colombia la última década las ciudades que más han crecido no son bogotá y barranquilla y montería las demás desarrollo entonces tiene lógica cuando uno mira el país para crecer muchísimo tiene lógica medir a una ciudad como montería que nunca se medía porque es un polo desarrollo entonces tenemos las cuatro de siempre bogotá medellín cali barranquilla buscar amana que la quinta en tamaño de votos y montería por desarrollo entonces aquí es una muestra muy completa de lo que es el país creciendo hoy y ahí se habló por supuesto del gobierno de petro y el futuro de colombia cómo va o no vamos mal desfavorables 63 por ciento favorable el 33 por ciento y no sabe no respondo siempre que falta mucho tembado ahí ahí todavía hay mucho 4% pero cómo va el presidente petro para ser la unidad es la siguiente el presidente ya se la voy a decir aquí sabe aquí está así 62 si es esta 62 de favorable petro así se la trajimos cómo es más y nada menos vea de favorabilidad del señor presidente 62 por ciento favorable el 32 que ya hemos venido y el gobierno a peste 32 a él no le importa el resto del mundo no importa son los que tiene el nicho y los atembados 6 por ciento pero mire rubén el tema que no importa la firma encuestadora nos han dicho no compare firmas encuestadoras exactamente pero sin embargo mirando el resultado de todas coinciden más de 60 por ciento cree que el presidente va mal y sólo el 30 que va bien exactamente ahí se va a quedar y yo no encuentro un camino para que petro pueda cambiar esta cifra pero hay que esperar que siga este final de gobierno del presidente petro y lo que hablábamos ahorita hombres la desfavorabilidad más grande del presidente en medellín claro bueno empatado con bogotá esta vez hace aquí está desfavorabilidad 64 por ciento de desfavorabilidad bogotá medellín 62 en el país 64 en bogotá y medellín y conserva el promedio del paro y punta por ciento del resto de la ciudad pero mire que bogotá y medellín son en votos es muy cruel decirlo simplemente números por la selección llegarán con votos bogotá y medellín suban cerca del 30 por ciento de los votos del país si es bogotá y antioquia también es él no está perdiendo de una forma goleada en cualquier ciudad está perdiendo donde están la mayoría de votos y que bogotá le dio el triunfo claro y lo perdió claro 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 eso es eso eso ya está jodido en bogotá que es el nicho del mismo presidente bueno la favorabilidad de los alcaldes del país hombre barranquilla arriba 77 por ciento seguido por montería claro está que está estrenando encuestas ya ya lo tienen en cuenta 76 por ciento y federico gutiérrez el 72 por ciento y también querido y del tema hace cuatro años largos acuerdos que están también al estar y federico de alcaldes y siempre eran el 1 y el 2 al estar barranquilla primero federico segundo aquí conserva la tendencia si los dos por encima de 30 por ciento que es muy buen respaldo y como siempre le decía yo rubén que vota es muy difícil el pobre galán 48 a favor cuantitos en contra bogotá es una plaza muy complicada y cali siempre la peor de las capitales a que alguien es ingobernable ha tenido mala suerte y otra vez es que alejandro no tiene como carisma hombre tiene más gracia una factura de cobro si uno es el pagador el último día por la cédula que estoy recogiendo el comparativo o sea de acuerdo con la encuesta de favorabilidad de los alcaldes comparada con la de marzo ellos hay una dinámica y lo hacen cada seis meses exactamente es que dice por ejemplo que la mayoría de los de los alcaldes perdieron popularidad si perdieron la mayoría solamente aumento popularidad al estar de barranquilla que sumó cuatro puntos exactamente el resto perdieron es en gobernadores también hay medición medición córdoba la sacó del estadio 69 por ciento de favorabilidad y andrés juliane 59 por ciento de segundo la de segundo seguido por santander que ese juvenal días en general en el 56 por ciento de favorabilidad y muy también bajo atlántico de eduardo de la rosa con el 50 por ciento y dillian francisca 47 por ciento en gobernador de la mano todos bajaron actamente a la que la gráfica para pero eduardo verano bajo 23 puntos sabe que es el señor si está en 73 50 y es que en la cosa están desesperados colgados impresionante pero porque está desesperados por el costo de energía eléctrica claro completamente es que mire si aquí nos vale plata pagar servicios públicos allá la energía les cuesta tres veces más es una locura y no importa los de estrato 1 2 o 3 los va a acabar se valió de la condición a guardo verano no lo ha solucionado el problema eso les va a terminar el reinado a echar y va a tener donde ir a guardo verán lo mismo le pasó a andrés julián aquí en antioquia que bajó del 67 por ciento de favorabilidad 59 bajó seis puntos y señor y repetimos es probable que el antipetismo andrés julián que es muy importante y políticamente muy destacado y la sombra de federico comienza a ser insuficientes se ha tocado al gobernador hacer algo más va bien para el segundo no tiene problema pero antioquia siempre ha sido un departamento muy destacado y tiene donde más recuerde usted rubén que estas encuestas de gobernación no miden los 125 municipios ahora lo preguntan en medio de medellín por el alcalde y por el gobernador son en la capital pero bueno yo quisiera saber qué pensaría la gente de estado del gobernador yo de gobernadores quienes estuvieran por allá mejor que mirar medellín lo mismo santander juvenal díaz bajo también un poquito pues que todos bajaron todos bajaron y ves que lo de la novela en un puntico no pues que vivían no pasa ni que era el 50 por ciento a favor pues es que en el valle y cali van muy mal la gente siente muy triste llamar en calma vamos bien doctor nos quedan dos minutos para contar a la gente que está pasando en este mundo bueno de la encuesta hombre yo creo que esto ya es muy largo pero sería muy interesante empezaron ya a medir algunos nombres que podrían ser posibles precandidatos a la presidencia de la república hicieron do una medición como medio rara porque cogieron si lo conoce y no lo conoce pero está bien porque nadie lo conoce pero hay una más interesante en ese sentido el 26 va a ser el petrismo y el antipetrismo exacta la elección según esta rincuencia popularidad va a ser más grande el antipetrismo pues allí hay unos partidos están buscando ser el candidato de la oposición por ejemplo en el centro democrático me dieron como seis nombres y aparece como favorita en el centro democrático la cabal con 32 por ciento exactamente me dieron también por ejemplo en cambio radical que no tiene casi calidad de estar y luna vargas llenas en el partido liberal simón gaviria todavía existe el partido conservador pues al menos todavía posibilidades y en el petrismo rubén que es la otra ala seguido en el pacto histórico maria josé pizarro y bolívar y pinturita lo metieron por abuelo que para tiempo en mi familia josé pizarro 24 por ciento y bolívar 22 y quintero 11 por ciento en el pacto histórico a su nicho pero todavía estamos a dos años y en la mayoría dicen no saben no responde como el 58 por ciento a unos desconocidos la completamente aquí logramos llegar sin el carro pues guardando el carro por precaución porque estamos en el paro si no sabe dónde están volando con las fechas y el tiempo donde en venezuela hombre maduro ya está no pero es que va disparado donde está maduro y ha adelantado a través de decreto si ya decreto maduro esta semana decreto que la navidad en venezuela empieza el primero de octubre ya adelantó dos meses se ahorró dos meses de problemas de reclamos porque se robó las elecciones pero definitivamente aquí estamos aterrizados en venezuela por problemas que haya pero muchísimo afortunadamente y ahí vamos pasando y donde está más aterrizado el tema es todas las noches doctora las siete que se ha oportunidad de analizar todo este tema de la realidad nacional internacional y cesará la horrible noche y aprovechamos también para saludar al jefe de jefes javier velázquez yepes que gracias a él nos reproduce todos los viernes en asiva antioquia siete de la noche moneda y man radio de lunes a viernes mi doctor usted es codirector de asiva antioquia algo se dice y algo se hace si quieres acabó el paro rubén y otra vez primer ejercicio real de de gobernar del gobierno petro al gobierno le fue bien a los ministros el presidente se comportó extraño pero ahí vamos día a día iba aprendiendo es que ser oposición es muy fácil criticar es muy sencillo resolver es otra cosa claro en mis palabras hablar paja es una verraquera pero gobernar y dirigir este platanal es muy difícil feliz día feliz día don rubén hasta la próxima semana cuando llego a los hoteles dan y dan cartón me siento como llegando a casa a la casa de la realeza en colombia hoteles dan y dan cartón comodidad prestigio servicio amabilidad y excelencia que nos ayuda a la agenda con la ciudad de la y dan cartón me siento del fútbol y se lavado a la casa de la que nosachamos el mismośmy que están todos los clientes que están aquí y están en el ejemplo a la casa de la clothes de salario de la doctorate de la blades de la administración